Bienvenidos una vez más a Días de Sanación. Hoy queremos compartir con ustedes una oración por el bienestar de nuestro hermano o de nuestra hermana. Para que no le falte la salud, la paz, la armonía y para que mantenga la fe siempre en nuestro Padre. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en tu poder y omnipresencia. Creo en tu eterno amor a nosotros, tus humildes hijos y creo en el poder de la oración. Creo que quien te reza con fe y esperanza lo escuchas y acudes a sus súplicas. Es por eso que hoy, con toda devoción y entrega, vengo a pedirte por mi amado hermano. Padre nuestro, símbolo eterno de la unidad, te pido con tu intercesión por todos los que son de mi sangre. Por aquellos con quienes comparto lazos fraternales, por mis hermanos y hoy, especialmente, por uno de ellos que te necesita urgentemente. Que el poder del Espíritu Santo entre en él, que le conceda la dicha del amor, la felicidad, la alegría. Que le otorgue la salud de cuerpo, mente, alma y corazón. Que permita que viva con abundancia y prosperidad. Que el amor, sincero y verdadero, ingrese en su corazón, para que tú, Dios mío, habites en él. Otórgale todos los regalos de tus cielos. Deseo verlo pleno y sonriendo. Acompáñalo en su vida presente y futura. Muéstrale que jamás lo abandonas y dale la plena confianza de que todo lo que sucede en esta vida es por un propósito especial y para una misión que tú le has elegido. Dios misericordioso, derrama en él todas tus bendiciones. Rodéalo de tus ángeles, para que en todo su camino lo protejan y cuiden. Dios mío, que tu poder sane toda enfermedad en su cuerpo y alma. No permitas que jamás sufra. Cura toda herida que tenga en su corazón, por sucesos del pasado. Que no habite en él ni miedos ni rencores. Solo que la dicha y la grandeza de tu amor lo inunden. Bendito y alabado seas, Señor, por todo lo que nos concedes y porque siempre escuchas mis súplicas. Bendito y alabado seas, atiende hoy a mi llamado. Quiero ser completamente desinteresado y orar por mi amado hermano que necesita de tu presencia. Hoy doblego mis rodillas por él, clamando a ti, Dios omnipotente, para que lo guardes y ampares. Llamo a tu Hijo Jesucristo, para que le enseñe el camino de la verdad, el camino de la piedad y la compasión. El camino que lo conduce a tu morada, para que pueda arribar y descansar en tus brazos. Jesús, que nos has dejado el milagro de tus santas llagas, de tu cuerpo y de tu sangre milagrosa. Gracias porque podemos acudir a ti y porque siempre nos escuchas. Gracias porque cuidas, proteges, guías, amparas y sostienes a mi querido hermano. Haz que en su alma habiten las llamas de la gracia divina y que pueda transmutar toda dolencia, enfermedad y desequilibrio que hoy lo atormentan. Dios, guarda en él, interviene en todos sus asuntos y protégelo. Te pido que le des serenidad y lo cobijes con tu luz. Dale la felicidad y la dicha que se merece. Dios Todopoderoso, dador de vida, de salud y sanación, concédeme este favor que vengo a pedirte. Bríndale a mi hermano la gracia y la suerte de tener su cuerpo, su mente, su corazón y sus almas sanos. Que en todos sus sufrimientos pongas sus preocupaciones en ti, Padre, para que reciba de tu bondad la salud y la salvación de acuerdo a tu voluntad. Cuida de sus pasos en todo lo que haga. Que todo lo que logres sea para la gloria tuya y para beneficio de todos. Dios, permíteme pedirte también que con tu manto sagrado de protección cuides de mi hermano y de su familia, como también de la mía. Que en la alegría y en la tristeza, en la serenidad y en la angustia, en la enfermedad y en la muerte, tú, Dios mío, seas nuestro apoyo y esperanza. Te pido que tu maravillosa luz llene la vida de este hermano mío que tanto amo y que hoy te necesita. Señor, dale libertad, sanidad, infunde su ser con tus bendiciones, quebranta el poder del enemigo que lo aleja de ti, Dios. Arranca toda angustia y toda herida emocional que no le esté permitiendo amarte y adorarte como quisiera. Concédele la gracia de que entre en su vida el Espíritu Santo y derrama en él todo lo que su alma está necesitando. Saca a mi hermano de toda confusión, abre sus ojos para que solo te mire a ti, quebranta su mente para que solo los pensamientos divinos habiten allí. Florece su vida en su familia, en su hogar y en todos lados donde él frecuente. Que te encuentre en todos lados y en todo momento. Te pido, Señor, que le des fuerza, entereza, prosperidad, dicha, paz y multipliques la alegría que lo habita. Bendito eres, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo, hoy te entrego a este hermano mío para que solo tú habites en él. Porque en ti confío y sé que acudirás a mis súplicas. Señor, te honro, te glorifico, te adoro, te bendigo, te doy gracias, Señor, Dios mío. Amén. Si esta milagrosa oración te ha ayudado, por favor, regálame un me gusta y compártela con aquellas personas necesitadas de un milagro. También puedes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que puedas disfrutar de todas las oraciones de días de sanación. Muchas gracias y que Dios los bendiga.